En marzo de este año Marta Julia sorprendió a muchos al confesar que Gabriel Soto, con quien mantuvo en el pasado un noviazgo que duró poco más un año, era el amor de su vida. Para mí, Gabriel Soto, es la persona que más he amado en este mundo y como pareja lo puedo decir. En su momento fue algo único en mi vida y algo que me voy a llevar para siempre porque es una de las personas que más ha estado en mi corazón y que va a estar toda la vida, dijo entonces la actriz mexicana, quien ha participado en telenovelas de Televisa como Destilando Amor, 2007, A Que No Me Dejas, 2015, y Por Siempre Mi Amor, 2013, entre otras. Apenas unos meses después de esas declaraciones que dieron tanto de qué hablar, la intérprete de 45 años y el galán mexicano se reencontraron recientemente durante las grabaciones del programa de Televisa. Al final todo queda en familia, donde ambos acudieron como invitados. Fue la propia Marta Julia la que compartió una imagen a través de su perfil de Instagram en la que presume de la compañía del cotizado galán de exitosas telenovelas mexicanas. Las reacciones de sus seguidores ante tan esperado reencuentro no se hicieron esperar. Si bien Gabriel y Marta Julia quedaron como amigos tras su separación por lo que no es de extrañar verlos posar juntos en una foto, no faltaron quienes fantasearon con la idea de que ambos vuelvan a ser pareja ahora que Gabriel se divorció de Geraldine Bazán. Donde hubo fuego cenizas quedan, comentó una fan de Marta Julia tras ver la instantánea, hacían, hacen y seguirán haciendo bonita pareja. Mal que él haya terminado con su esposa por diferencias que solo ellos saben, pero deseo que puedan reencontrarse y ojalá puedan ser felices. Fue un amor muy bonito el que tuvieron, les deseo lo mejor del mundo, juntos o separados pero felices, escribió, por su parte, otra seguidora de la actriz. Suscríbete a nuestro boletín El reencuentro entre la actriz y Gabriel llega poco tiempo después de que Soto y su ya ex esposa firmaran el divorcio a casi un año de haber anunciado su separación. Es un tema delicado, sin duda alguna, pero si ya es un hecho, ya se firmó el divorcio y bueno pues ya las cosas están así, informaba semanas atrás el que fuera protagonista de la exitosa telenovela Caer en Tentación en exclusiva para el programa de televisión Cuéntamelo ya. ¡Gracias! ¡Gracias!